Hola, estamos aprendiendo un poquito de magia y quiero compartirlos con ustedes. Les vamos a instalar un papel, una carta, una cuerda y una tijera. Tijera. Le voy a decir a papá que rompa esto. Ya, ya está roto. Bueno, aquí está ya roto y ahora vamos a hacer que vuelva a la vida. Y ahora aquí lo tengo. Y ahora esto lo ponemos a un lado. Y ahora es el truco de las cartas. Y ahora vamos a agarrar estas. Y ahora agarrar una carta. Y ahora ponlo acá. Lo ponemos a... Esta no es, esta tampoco, esta tampoco. Esta es tu carta. Y ahora... Es verdad, voy a poner todo esto a un lado. Vamos a hacer el truco de la cuerda. Aquí está la cuerda. Para que no lo veáis, que no tiene ningún tipo de cosa para que veáis el truco. Y ahora... Y ahora ponemos así. Y ahora papá corta esto de acá. Esto de acá. Por arriba. Y ahora... Y ahora sacamos esto. Y esto. O la amarra. Y ahora hacemos esto. Hacemos largo. Este. Y ahora está listo. Miren, ya está sano. Y ahora... Ya terminamos. Y ahora... Amigos, pégense al canal. Y con nosotros, haciendo el canal. Chao. Adiós.